Sexta en siete, Border Express. La ganadora de esta competencia, Dijerama, fue criada en el aras del Turf, Stud el Turf, cuidador Eduardo Tadei, jockey Darío García. Carrera ganada por dos cuerpos y medio, de la segunda a la tercera dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto veinte segundos con sesenta y nueve centésimas. Largaron la decimoquinta prueba del programa sobre la distancia de mil trescientos metros. Sale rápidamente la competidora número nueve, sale delantera, por fuera del dieciséis, muy cerca queda la número once, a medio cuerpo está el quince por fuera, por dentro del seis. A cuerpo medio el uno, a cuerpo medio está la competidora número ocho, muy cerca el siete, muy cerca el doce, por dentro del dos A. Están ya en la señal demarcatoria de los mil metros, la número nueve al frente de la carrera con nueve ventajas sobre el dieciséis que actúa por fuera en buscada de la puntera. A medio cuerpo está entre medio quedado la número once, más atrás viene avanzando el quince. A dos cuerpos luego hace la competidora número trece por la exterior de la cancha, por dentro del seis, a cuerpo medio viene avanzando la número uno. Muy cerca ha quedado por el lado exterior de la pista la competidora número doce. Están ahora en la demarcación de los seiscientos metros, ahí lucha en la vanguardia, nueve y dieciséis, disputando la primera ubicación, a cuerpo medio por la exterior de la pista. La competidora viene avanzando el once, muy cerca el seis, el trece, más atrás el doce. Van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros para el disco. Se mantiene en la número nueve, marcando el camino, con nueve ventajas sobre el dieciséis, a cuerpo medio el seis por dentro de la cancha, el propio ser uno, muy cerca el once. Más atrás viene avanzando la competidora número quince, muy cerca lo hacen, cuatro y dos en busca de los puestos de vanguardia, ciento cincuenta metros para el disco, la número nueve leve, la ventaja sobre el cuatro que por fuera ya alcanza y supera la puntera. Cuatro estirando la ventaja sobre el nueve, más atrás el seis, el doce, el dieciséis. Pocos metros para el disco, la número cuatro, con ventaja sobre la competidora número nueve, más atrás el seis, el doce, y cruzaron el disco. ¡Vamos! Dividendos de decimoquinta carrera. Ganador por la número cuatro, cuatro con cuarenta, a segundo dos con sesenta y cinco, a tercero uno con cuarenta, número nueve, a segundo uno con sesenta y cinco, a tercero uno con treinta y cinco, número seis, a tercero dos con cincuenta y cinco. Apuesta exacta, cuatro nueve, dieciocho con treinta, imperfecta cuatro nueve, nueve cuatro, catorce con noventa, trifecta cuatro nueve seis, cuarenta y cuatro con ochenta, doble, once cuatro, veinte pesos con sesenta. Valor del enganche de la apuesta triple, veintinueve pesos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!